Hoy debemos retomar esos sueños que nunca nos ayudan Hasta el cielo llegará, tu camino con estrellas nos guiará Una nueva etapa seguirá, desafiando a los dioses Con intensidad luchemos, no te brindas aún si perdemos Más fuerte serás, reconoce todo tu poder No te frenes ni te culpes nunca Ya está cerca nuestra meta, no desmayes Trascenderemos toda adversidad Un mejor futuro pronto llegará Le llamamos lágrimas, agua que pueden los ojos derramar ¿Cómo le puedes llamar a la flama ardiendo en nuestro corazón? Nuestra vida brilla sin cesar Respondiendo con gran furia Resonará el gong es el comienzo, juntos vamos Luchemos compañeros, disfrutemos y a triunfar No importa que tan fuerte sea el rival Hoy gritaremos Dame jame 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 Brindas aún si perdemos, más fuerte serás, reconoce todo tu poder, no te preñes ni te culpes nunca. De esta cerca nuestra meta no es maestra, ascenderemos por adversidad, un mejor futuro pronto llegará. La emoción vendrá y super será, lo puedes lograr, no debes dudar, pronto llegará y super será.